Y es que la movida cultural no solo se da dentro de Venezuela, también mucho más allá de nuestras fronteras. Y es que Venezuela está cautivando con fuerzas urbanas en Italia en la 15ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. Vamos a hacer en este momento un contacto en directo con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Buenas tardes, Ministro. Cuéntenos cómo se desarrolla este evento. Dice en su cuenta Twitter que el pabellón venezolano es uno de los más visitados. Hola Lorena, un saludo a ti y a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo bolivariano y a todos los que ven por la web esta inauguración del pabellón Venezuela en la Bienal de Venecia. Que en esta oportunidad trae un contenido extraordinario, un contenido que no solo muestra la belleza de la que somos capaces cuando nos unimos y trabajamos todos. Estamos mostrando al pueblo de verdad, organizado, con vocación libertaria, con decisión a transformar su territorio, a transformar su realidad y a transformar la esencia que le ha sido dada para proyectarla en el devenir. Este pabellón visitado por muchísimos que han acudido a esta Bienal, físicos y por el pueblo italiano y el pueblo europeo, se reúnen en torno a las manifestaciones que se traen en este momento para la Bienal, para mostrar los avances arquitectónicos. Venezuela tiene el orgullo de mostrar unas experiencias que están vivas, unas experiencias orgánicas, de las comunidades organizadas, con arquitectos, con arquitectas. Que han planteado que es posible trabajar de una manera diferente, que es posible trabajar de una manera democrática, que es posible trabajar de una manera participativa. Es posible construir una política y una estética de la liberación. Cuando la mayoría de las personas que visitan este stand y ven las fotografías, ven las transmisiones que tenemos por streaming, ahora mismo estamos viendo a la comunidad de Carbonell, que está haciendo uso del espacio, se empiezan a preguntar si es verdad lo que se dice de Venezuela en los principales medios de comunicación. Y se adentra entonces una experiencia humana, liberadora, que tiene mucho que decirle no solamente a América Latina, sino que tiene mucho que decirle también al mundo. Hay acá una muestra contra hegemónica de una arquitectura que mira desde otra posibilidad esos grandes edificios que se levantaron en la llamada modernidad caraqueña, que fueron edificios que le rendían impulsos al capital, el capital que terminó organizando la ciudad y marginalizando a todas estas comunidades que hoy por hoy tienen nombre propio, rostro propio, y que deciden el destino territorial, el destino político y el destino de su belleza, de la belleza que han querido darse. Este trabajo que hace el gobierno bolivariano, desde la vicepresidencia para la área territorial, desde el Ministerio del Corpo Popular para la Cultura, llega acá a Venecia, que es como llegar al corazón del mundo artístico para mostrar que es posible construir un mundo diferente, como lo estamos haciendo. Y yo quisiera ponerte unos minuticos al habla a nuestro embajador, Isaías Rodríguez, que ha sido también un punto de fortaleza para que nosotros estemos acá hoy mostrando, no artistas, no obras, sino al pueblo venezolano construyendo su obra de arte, que es la democracia bolivariana. Un abrazo desde Roma, en este momento son las 7 de la noche en Roma, en Venecia, 7 de la noche en Italia. Un abrazo para ustedes. ¿Hay alguna pregunta o simplemente hago una exposición, alguna reflexión? Nos gustaría conocer las impresiones de las personas que asisten a la Bienal, embajador, ¿qué le han dicho sobre Venezuela? Lo primero que te debo decir es que la prensa especializada, la prensa que ha abordado este tema y que nos ha visitado, nos ha colocado en este momento dentro de los 10 pabellones que realmente responden al propósito de la exposición. Y de manera objetiva lo están haciendo saber, o sea, no están respondiendo a esos criterios de desinformación con los cuales se quiere trastocar el proceso venezolano y lo que están haciendo los venezolanos. No solamente el gobierno, lo más importante de esto es que el gobierno ha trasladado desde Chávez hasta el presidente Maduro una concepción hacia la sociedad. Por eso es tan difícil que puedan desestabilizar a nuestro país, porque efectivamente hay una conciencia a nivel de los ciudadanos que se expresa en estos actos. Aquí hay la conciencia de la identificación con su realidad, de que la arquitectura no puede ser un concepto teórico, abstracto, simplemente estético. La arquitectura debe responder fundamentalmente a las necesidades sociales, a la realidad, que no puede abstraerse de esa realidad, y que esa realidad debe construirse colectivamente, en forma participativa, que es lo que está demostrando esta actividad. La gente que llega se asombra, se sorprende, y casi pudiera decirte que no creen. Simplemente que las fotografías que están allí colocadas son una prueba que no admite, que no permite la duda. Cada vez se llevan las fotografías. Incluso algunos de ellos las aprietan, como si fuese algo que estuviesen descubriendo por primera vez, como si fuese algo que hubiesen soñado alguna vez, y que por fin lo están viendo y lo están presenciando. Eso emociona, conmueve, que un país como el nuestro sea quien sacuda a lo que pudiéramos llamar la expresión arquitectónica más acabada de Europa, que es Italia. Esta arquitectura, con toda seguridad, con esta exposición, va a tener trascendencia, no solamente social, va a tener trascendencia en la historia de la arquitectura italiana. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Tenemos algunos problemas con el audio. También agradecemos al ministro Freddy Ñáñez, quien se encuentra allá, y que si aún nos está escuchando, vamos a hacerle el compromiso a través de nuestra pantalla para que nos envíe videos sobre la exposición, y para quienes nos quedamos aquí en Venezuela, pues podamos ser parte también de lo que se desarrolla allá en Italia, en la Bienal de Venecia.